Por Deporte vino a Villa Esquiu para hacerle este tipo de preguntas a los jugadores. Santiago Martínez Pinto y el Cuti Romero se someten al cuestionario 10 en Por Deporte. Para conocerlos un poquito mejor, yo he hecho un cuestionario general y futbolístico. Vamos me echando uno y uno, ¿te parece? Dale, espectacular. ¿Cuál fue la última película que fuiste a ver al cine? La última película que fui a ver al cine fue mi villano favorito. ¿No fue una elección propia? No, no, tenía que llevar al nene y creo que fue eso. Si tiene que elegir usted una película, ¿qué género me elige? Acción o comedia, porque a veces hay que tratar de complacer a la patrón. Romántica, ¿no? ¿Titanic? No, 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 eso me quedo a dormir en casa. Rápido y Furioso. ¿Hace poquito? Sí. No vamos a decir con quién, si fue acompañado o no, pero bueno, Rápido y Furioso es decir, tiene... No, pero fijo en una amiga, así que no pasa nada. Acción, entonces. Acción, no sé. No da para ir de ver una romántica entre los cuatro, ¿no? No, no, no sé, no, no me... Mejor que amigo de Teba. Dale, dale. ¿Banearse y volverse rápido a la casa, descansar o quedarse pateando penales y tiro libre? Quedarse pateando penales y tiro libre. ¿Pega bien el cut y robo? Penales y tiro libre, estamos aprendiendo. Ahí va. No, quedarse porque vivo esto, me gusta de lo que hago y creo que hay que darle tiempo, el poco o mucho tiempo que podemos estar dentro de la cancha. Hay que aprovecharlo porque no todos tienen esta posibilidad. Tengo varios géneros musicales y artistas. La Murga Uruguaya no te va a gustar, Ciro y los persas acá de Argentina, Ulises Bueno, Maluma o La Verizo. ¿Con cuál de todos eso se queda Santiago Martínez? Con Murga, con Murga. Murga, Murga Uruguaya. Los Diablos Verdes, Agarrate Catalina, algo de eso. Usted es fan de la primera hora de la Murga, ¿no? Sí, no sé si de primera, pero la sigo mucho. Ulises Bueno. Cuarteto. Mil veces. Ulises y Chipote. Esos son los que más escuchan el cut y robo, me lo sé. Es lo que más se escucha acá también, me parece, ¿no? Acá Ulises, mil veces. Acá me imagino que en el grabador no se puede poner Murga Uruguaya, lo mata, más allá de que son dos. No, no, no se puede, somos dos, pero no podemos encontrar. Está controlado. Esto de fútbol, ¿4-3-3 o 4-4-2? 4-3-3. Ofensivo, para adelante. Sí. 4-3-3. Pensé que iba más el 4-4-2, no. 4-3-3, bien para arriba. Sí, ofensivo de todo. En esta vamos a estar complicados porque me imagino que tiene que responder, tiene una respuesta obligada. ¿Mujeres argentinas o mujeres uruguayas? Hay una respuesta obligada. No, uruguayas, uruguayas. Siempre, todo lo mismo. Sí, sí, sí. Si tuviese que elegir así a grandes rasgos, ¿rubias o morochas? Morochas. Siempre. Siempre. No es que le está diciendo obligado, ¿no? No, no. General.